Montamos ruido porque estábamos Creando nuestro propio mundo Entre la euforia y desenfreno Llegó la noche y se apagó la luz Y me encontré bebiendo a contrarreloj Con gente de mala reputación Y me encontré hablando solo y sin voz Con mi imaginación Ahora ya no tengo remedio Soy un mal ejemplo a lo que hay que ver Me he quedado fuera de juego Una noche más y es otra alguna mental Me cuesta tanto decirle que no A mi cerebro enajenado Con los pequeños grandes ratos Que nos reímos de esta sin razón Y me perdí entre la gente y me vi Campo a través de la desolación Sé que volví porque he dormido aquí Día de vértigos Ahora ya no tiene remedio Tengo que hacer frente a lo que hice ayer Me he quedado fuera de juego Una noche más y eso te hará Tengo que hacer frente a lo que hice ayer Ahora ya no tengo ni miedo Tengo un claro cuadro de depresión Me he quedado fuera de juego Esto es lo que hay Y nadie ya lo puede Remediar no tiene remedio Recordar me suena de hecho Empezar no tengo ese tiempo De ubicar, lo acabo de hacer Me he quedado fuera de juego Esto es lo que hay Y nadie va a isolar Me he quedado fuera de juego Me he quedado fuera de juego